hola personitas del internet aquí estamos una vez más en un nuevo vídeo de farming simulator gracias a todo por el apoyo porque es impresionante y nada daros la bienvenida a este nuevo tutorial que va a ser tutorial rapidito para completar el tutorial que tenéis y os dejo por aquí del tutorial de de las vacas vale de cómo alimentarlas hacer la mezcla etcétera 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 vale a la vez que maximizamos nuestra nuestra producción tenemos más dinero etcétera etcétera y queremos ir a más pues claro en farming simulator ya sabéis cuanto más caro mejor y este es un claro ejemplo vale esta es una granja como la que teníamos en el tutorial pero tiene este extra aquí que es un módulo robotizado vale y esto existe en la vida real en el que esta maquinita de aquí coge todo lo que hace falta para que las vaquitas coman vale que sucede que simplemente nosotros tenemos que dejar las partes aquí que nos dice si veis el iconito ahí detrás esto es eno paja y la mezcla de ensilaje vale entonces nosotros dejamos cada cada producto aquí y el robot cada hora va a ir a recoger esto y darle de comer a las vacas por aquí y así nosotros no tenemos que hacer nada no tenemos que hacer lo que hice yo en el otro vídeo d con este con este mezclador vale que tenemos aquí vale con este mezclador mezclar todo aquí los tres ingredientes más los minerales y meternos por esa puerta de garaje y repartirlo vale así que nada vamos a coger ahora nuestro tractor para coger cada producto es decir la paja el heno el ensilaje y ponerlo en cada lugar vale deciros está estos productos podéis coger la paja en la tienda hola o el heno o el ensilaje y luego triturar lo vale con la máquina trituradora está vale que lo podéis succionar por aquí por el tubo este que tiene vale y ya os sale aquí triturado y lo echáis o si lo tenéis ya en uno de los carros de aquí que es lo que voy a hacer yo en un carro de estos de vuestra cosecha pues ya lo tenéis aquí vale o lo tenéis de un silo vuestro etcétera vale esto ya sabéis que va un silo perdón un almacén vuestro pues bueno eso ya sabéis como siempre digo no voy a hacer el mega tutorial con todo porque diferentes secciones así que bueno damos por sabido ciertas cosas si no lo completáis con mis tutoriales y nos vamos a recoger para recoger la el material de comida para las vacas así que vamos para allá lo voy a coger con este recogedor para que veáis como lo coge vale vamos a subir un momento esto así para no molestar si lo veo bien y nada desplegamos bueno entonces veis aquí con este recogedor que hay aquí aquí debajo vamos a recoger primero esta parte vale un poquito un poquito de aquí vamos a coger lo máximo posible vamos a dar la vuelta vamos a coger todo lo posible y lo echamos para que lo veamos vale aquí ya está esto funciona que te cae vale vale cogeríamos todo pero bueno para lo que es el para lo que es el tutorial así que nada aquí venimos ahora nos vamos al medio que hay ahí cuando vosotros compráis el la tienda esta ya os viene aquí un poquito veis que hay un pelín pelín de de material ahí bueno pues esto simplemente para que os hagáis una idea no van a coger nada ¿vale? ¿veis? y no hace falta meterse hasta adentro ¿vale? que en cuanto salga este icono de aquí debajo de iniciar descarga pues ya os sirve ¿vale? así que le damos y veis lo descarga aquí atrás en la animación y veis que el el montículo ya va creciendo allí ¿vale? con ese montículo no sirve y nada ahora vamos para acá y vamos a hacer lo mismo con el heno ¿vale? por acá esta es un montículo más grande ¿vale? vamos por acá bajamos este me equivale y me lo llevo por aquí va haciendo esto por esto muy realista pero bueno casi montado lo cogemos ¿vale? vamos a dar la vuelta por aquí y nos cogemos todo todo el medio y aquí lo va recogiendo ¿vale? como harías en vuestro en vuestro campo ¿vale? pues aquí lo mismo lo pagamos venimos por aquí y lo echamos en la parte ¿vale? ¡uy! ¡ay! para el otro lado vale vamos a ir para acá ¿veis? ya me aparece descargar entonces le doy a la I y ahí descarga cuando tenga esta ya nos falta solo el enchilaje vale vamos para acá y lo mismo bajamos y encendemos y lo mismo por aquí pero bueno que volcamos ah vale perdón perdón que este es el enchilaje esto no lo coge perdón vamos a irnos para atrás esto es de otra manera disculpa chico que me lo cargo vale para acá por eso tenía la cubeta esta de aquí arriba que se me ha olvidado ¿vale? que dejamos esto este lo que podéis hacer es lo que he hecho yo que os lo voy a enseñar pues se puede hacer de dos formas ¿vale? así mira completamos el tutorial aunque se alargue un poco pero os puede dar el caso vamos a probar que creo que este se puede ¡epa! que es el caballero este lo podemos coger por aquí ¿vale? ponerlo bien plano aquí ¿veis? lo podéis coger ¿vale? coger por aquí subimos y como siempre pues nos llegamos aquí ¡epa! ¿vale? y lo dejamos aquí ¿vale? podemos hacer la mano y ahí va ¿vale? ya ha crecido un poco ¿vale? ¿qué es lo que hago yo? para ahorrar tiempo ¿vale? si lo tenemos pues para un tutorial o para no andar cargando esto mil veces ¿vale? lo descargáis no lo descarguéis en el suelo ¿vale? lo tenía preparado ahí para el tutorial pero simplemente yo en este caso podéis coger este ¿vale? ¿vale? y las funciones de aquí ¿veis? como os he explicado antes del tutorial ¿vale? que le tenemos este tubito de aquí ¿vale? uy perdón que hay que desplegarlo no guardarlo ¿vale? lo desplegamos y lo encendemos ¿vale? pues ahora giramos por aquí y ya lo voy a estar haciendo ¿vale? es que se va llenando todo esto lo que junto con esto ahí vamos a dejarle aquí aquí un poco un poco un poco a ver es con este ¿vale? porque es otro este tipo de remolque no lo acepta este tipo de material ¿vale? por ejemplo esta día vamos a calentar la cabeza ¿vale? lo que os decía es este ¿dónde está? este remolque de carga veis puede coger esto pero no lo no lo puede succionar ¿vale? entonces con este lo succionamos voy a levantar esto de aquí y con este otro aparato ¿veis? que si tuvieseis la mezcla hecha también lo podéis usar ¿vale? no os va a parecer lo de descarga ¿vale? es que hay tantos remolques y tantas posibilidades que he decidido hacerlo con uno pero para que veáis este se puede hacer con otro ¿ves? me sale lo de descarga le damos a descargar ¿vale? y aunque te salga por aquí a un lado no os preocupéis que si te ha salido ya el diálogo ya se lee ahí veis va creciendo aquí a la izquierda aquí arriba mío allí el material ¿vale? que vale muy bien vale pues están los tres ¿verdad? pues error todavía tenemos que meter el ingrediente ingrediente mágico que es el mineral este ¿vale? que lo tenemos que meter por aquí en este simbolito ¿vale? si os fijáis aquí a la derecha la vaquerista con robot alimentador nos pone que tenemos 40 animales de salud están todavía nada comida nada leche no nos han dado leche paja no tienen purín tampoco cero pero tenemos heno que es lo que hemos puesto tenemos ensilaje y tenemos paja y pienso mineral cero así que tenemos que coger pienso mineral ¿esto cómo lo conseguimos? bueno pues tenemos que comprar aquí en este en objetos nos vamos a pales y es el último de todos el amarillo este pienso mineral ¿vale? nos vamos a la paredito este a la carretilla ¿vale? giramos giramos ya os enseñaré un día el joystick que tengo para manejar esto ¿vale? entonces por aquí metemos esto aquí ¿vale? lo tenemos ¿vale? y tenemos que acercarnos aquí a la pared simplemente y ya veréis cómo van desapareciendo los saquitos no tenemos que hacer nada ¿vale? pipipipipipipipipipi a coger todo lo necesario que creo que es todo el palé ¿veis? todo automático ¿veis? que guay nos quitamos aquí para luego y nada ya tenemos todo si veis yo me acerco y ya nos pone abajo pienso en mineral 1000 ¿vale? son las 13 y 54 si lo veis ahí arriba entonces ahora simplemente vamos a acelerar el tiempo para acá para ver en acción al robot que lo va a hacer pues cada hora no sé si esta nos coincidirá ahora si ¿veis? cerra las ventanitas para seguridad y aquí vemos cómo va la garra cogiendo las cosas ¿vale? no sé si se ve pero pone en esta malla ¿vale? pone en esta malla que lo va cogiendo no sé si puedo entrar aquí rápidamente va cogiendo las tres cosas como que es para protección pero bueno aquí lo veis también la garra veis ahora va por aquí se para en este otro producto y lo coge ¿vale? y ahora se va al otro al otro que queda y lo coge ¿vale? se lo coge y lo va echando aquí al robot que es el que se va a mover ¿vale? ahí está ¿veis? lo coge y esta máquina existe de verdad he visto canales en YouTube de farming real y ahí está la máquina saber lo que cuesta esto bueno ya sabéis esta máquina que está aquí que no os lo he dicho en construcción es animales y cogeis vacas y este último ¿veis? 772.000 ¿vale? esto es una barbaridad bueno aquí ha salido ha salido la maquinita que sale de aquí y ella sola mirad que crack en la hostia ella sola va a repartir ¿vale? ahí está la vaquita especial ahí va ¿vale? ¿vale? esto lo lleva aquí las fotitos de rigor se viene primero aquí ¿vale? y ahora reparte ¿vale? aquí viene ahora y ahora reparte para que las vacas se pongan finas finas ¿eh? ahora la vuelta para organizarse y ahora aquí ¿veis? va echando va echando todo ¿veis? por aquí abajo es por donde lo va echando ¿vale? hace una pasada ¿vale? 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 saltar hace una pasada y cada hora hace lo mismo ¿vale? poco a poco las vacas ya veis que tienen ahí todo pues ya irán comiendo ¿veis? y veis? y veis que me pone animales 40 salud 10% comida 916 litros etcétera ¿vale? esto lo podéis ver en vuestro menú aquí en animales ¿veis? y ya veis que ya nos van produciendo leche el purín joder ¿veis? siempre más caca que leche así es la vida ¿veis? y de reacción mezclada tienen esto entonces poquito a poco las irán alimentando ¿vale? el robot como veis está aquí ya metido ¿veis? está aquí ya metido y como tiene suficiente pues la siguiente ronda irá a mezclar ¿vale? esto cada hora y nada ya podremos recoger leche allí en el otro lado el purín aquí y como os digo esto ahorra un montón de tiempo es mucha pasta pero fijaos que cómodo ¿vale? así que nada chicos os dejo aquí con la vaca Luisa y nada nos vemos en otro tutorial bueno se molesta la vaca chicos se molesta bueno 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 adiós vamos a dejarla que ha venido la comida y así no la molestamos chavales bueno muchas gracias por todo de verdad de verdad como llegamos a los 2000 followers ya esto es impresionante así que muchísimas gracias a todos gracias por los comentarios que ayudan un montón por las preguntas dudas y ya sabéis tengo ahí una encuesta de qué vídeo queréis para para el canal ¿vale? de qué tutorial y nada responde de ahí y gustosamente lo hago así que nada que aproveche las vaquitas y un saludo hasta luego y luego y luego y luego y luego y luego Gracias por ver el video.